Música Siempre es bueno mirar fuera de su país para ver otras prácticas, otras prácticas políticas, otras maneras de relacionarse ver qué pasa, qué ocurre, porque eso al final también incide y uno puede descubrir nuevas cosas Miren, recientemente tomó, bueno este fin de semana, el domingo tomó juramento como presidente de Colombia Gustavo Petro que venía de ser un político de muchísimos años había sido alcalde de la capital colombiana y bueno, era senador de la república y ganó muchas expectativas, algunos dicen que más que la que posiblemente se puedan cumplir la gente cree y tiene mucha confianza y salieron de los cerros, de las montañas a votar por Petro y así pudo ganar contra todo pronóstico, contra la fuerza de los que tenían verdaderamente dinero le ganó en la segunda vuelta por un margen que no dejaba lugar a dudas entonces bueno, estos son los primeros días de Petro en el gobierno digamos que en la etapa de la luna de miel habrá que esperar en el tiempo pero mientras tanto hay decisiones que uno la ve y nos dice mira que novedosa, yo quiero mostrarles dos señor director, el twitter del presidente de Colombia Gustavo Petro en este twitter básicamente el presidente Gustavo Petro está planteando lo siguiente para los que quieran, bueno lo voy a tener acá porque va dirigido, y es bueno decírselo, va dirigido a los ciudadanos para todos ciudadanos o ciudadanas con título de doctor en Colombia o en el extranjero que quiera colaborar con la conducción del gobierno abrimos este link para que se pueda inscribir dele señor director, puede darle, si le da, ahí se abre entonces la gente va, le pide, ahí, y dice arriba, llénelo, en el amarillo dele en el amarillo, ahí está, arriba, arriba, encima de la cabeza de Francia Márquez cuando le da, no, entró a Gustavo Petro, sino arriba, vuelvo hacia atrás pero básicamente, y está en la cuenta de twitter le lleva, puede dejar sus datos con garantías de que será guardado todo lo que tengan una educación como algún doctorado se puede inscribir para optar por ser parte del gobierno de Petro también ha dicho que cancela todas las nominillas del estado ustedes quieren dos noticias más buenas que esa así que si se quiere ver cosas lindas por estos días vean esa cuenta, porque yo esta particularmente que es como diciendo, no solo de mi partido sino ciudadanos colombianos, donde quiera que estén ustedes quieren colaborar, pongan sus datos mañana es otro día y aquí estamos cuando sean las 11 de la mañana yo les deseo que tengan un buen almuerzo por favor